Música ¿Dónde vas? Quieta, quieta taberna Tú lo es, ¿qué es esto? ¿Una taberna o una fortaleza volante? ¿Cómo vienes, muchacho? ¿Qué cajaba? Silencio, que estamos volando a gran altura No te digo Ya aterrizamos No te jodes, lo que hay que aguantar Coge la pista bien, Luis, sin desviarte Te suelta bien Así Así Frena, frena que nos laveramos y no contra la tapia ¡Frenando que nos lavo la hostia! Sí, sí, así Él es un piloto de mierda Es pena que ahora vos Eh, tú, que casi me tiras el vino, no te jodes Usted perdone la molestia Lo siento, chato, que me cuenta Yo ya ven por aquí Si estás loco, a mí qué Hombre, te vengo un poco mareado Estás de aquí, muchacho Baja de yo, ¿por qué lo dices? No estás para entenderme ahora Déjalo Mueva tu mea Dame una copa de suave, anda Te la pongo si quieres Pero no me hago responsable ¡Achántala muy trabajada! No te enfadé Vengo de coñaje Pero me pega de miedo la bebida A ver ese suave Ten cabeza, Rogelio Ten cabeza Tú déjame a mí, que yo me sé muy bien mi rollo Métete en tus cositas ¡Pero qué burro eres! Anda, gracias La culpa la tengo, yo no sé parte de conversación ¿Esta es el enfadado? ¿Yo? No, a ver si no, ¿quién será tu tía? Yo desde luego no Entonces seré yo, no te he fastidiado Claro que has sido tú Anda, mi padre Ahora resulta que he sido yo el que es priezanoso Y cuando yo digo que el mundo está como una cabra ¿Quién has dicho que está como una cabra? El mundo, he dicho Y a ti no te he mirado Ah, por eso ¿Por eso? No te muerqueas poco tú, muchacho Oye, Rogel ¿Te quieres quedar conmigo o qué? ¿Yo? A mí que me registre Entonces, tengamos la fiesta en paz ¡Roy! ¡Madre, la fiesta o no la fiesta! ¿Qué te pasa? Ya sabes que contigo no Que no Vamos, que no No lo sabía Bueno Salta y no, también luego Anda, si es que no atreves La culpa la tengo yo por hacerte caso Estás como una cuba No tienes vergüenza Mira Dame otra copa y déjate el rollo Me parece mentira, hombre Hasta mentira me parece ¿Qué quieres ahora? Dí Es lo mismo Si me haces A ver a dónde acabas con el suave Y ponla acá con lo que quiera Que es un amigo a fin de cuentas ¿Qué quieres tú? ¿Que te invita? Un chato Un chato de lo mío Ponle un cuartillo Anda No, hombre Con un chato Con un chato me basta Ponle un cuartillo, Luis No se hable más de eso Gracias, Rojo Se te agradece Y se te acompaña en el sentimiento, hombre Gracias, chaval Lo mismo digo, Rojo Gracias Gracias Así que vienes al izquierdo Claro A ver si no ha valido de avenida Yo no sabía si lo sabías tú Como que estaba afuera Y además, como has entrado así No me atrevía ni a decirte nada Me llamó el machuna anoche por teléfono Que eran las tantas Vives en Madrid ahora, ¿no? Bueno, no es que a mí me importe A ver si me entiendes En Madrid Yo Yo te crees que me faltan Yo de aquí en Madrid Voy a estar aquí listo eres O sea Que te sigue buscando Hombre Yo supongo Y no es una imprudencia Es que Es venir Es mi madre, Luisito A ver, ¿qué haces? ¿La has visto ya a tu pobre madre? Todavía no Me he entretenido A ver si no llegas Es a las cinco Pues ya ha bajado el coche A ver si Además está firmando A ver si es que el entierro se celebra a las cuatro y media Rojo Mi tío de machuna me lo dijo bien Claro que era a las cinco Pues ya ha bajado el coche Vamos a carroza Entérate rojo Que seguro que eso Yo creo que no es posible ¿Por qué no va a ser posible? Me hubiese dicho mi tío de machuna No sé qué interés iba a tener Es decirme una cosa por otra ¿No te parece? A lo mejor se equivocó el hombre ¿Qué quiere? No creo Ya te digo Lo más fácil eso, eh Que se equivocara Bueno, ¿y a ti qué te importa? ¿No? ¿Qué me digo yo? ¿Que qué me importa? Antes muerte No te facilia ¿Que qué me importa? Dice Pues a mí nada Entonces vas a mirar a la gente metiéndose en lo que no le importa ¡Qué manía! Te debería dar vergüenza Pero vergüenza Eso es lo que debería darte, digo yo Tú eres tal hernero, ¿no? Pues tal hernero Y ponme otra copana Y no me mires tanto que se te va a cansar la vista Te debería dar vergüenza Al menos a mí me da la pregunta según el que tú No es buen saque ¿Cómo que qué? Esborracharte así con tu madre de cuerpo presente, ¿eso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Con tu madre de cuerpo presente a mí se me caía ¡Venga, capo! ¡Venga, capo! ¡Ayúdame! ¡Que te dan un ataque! ¡Ay! ¡Ay! ¡Venga, capo! ¡No te sentes para el foro! ¡Ey no te sentamos en esta silla! ¡Payaso encima! ¡Me ha dado una patada aquí en mis partes! ¡Ayudas o no ayudas! Es que cuando me levanto se me va a la cabeza ¡Ay! ¡Ay! Este no lo andaban buscando Si decían que estaba en Portugal ¡Ayúdame a sacarlo fuera! ¡Ayúdame a sacarlo! ¿Qué dices? Se va a abrazar ahí fuera con lo que está cayendo Mejor aquí a la sombra ¡Me cago en mi padre! ¿Qué pasa ahora? ¡Que euros juncionares! ¡Adiós! ¡Hemos hecho bueno! ¿Por dónde viene? ¡Por allí! Si lo detienen aquí se me ha perdido el pleno Me cierran el establecimiento ¡Maldita sea! ¡Hombre! Eso tampoco Tú no tienes la culpa Por no denunciarlo ¿Pero qué dices tú? ¡Por no denunciarlo, gilipollas! Lo primero ¡Meterlo! ¡En el banco!